¡Ahhh! 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 La canción de Lima que pasó Hay que hacerla recorrer Hay que hacerla renacer En nuestro hotel No es posible olvidar Tu belleza musical La que siempre te cantaré Y orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A las tierras a buscar Tu gran valer Y más tan tradicional De la tierra virreinal Tu canción A detufar Feliz día, papá Coquito Miñán Se lleva las palmas de los entrenadores Se lleva las palmas de los entrenadores Se ponen de pie Muy bien, Coco, buen knockout De eso se trata esta parte de la competencia Escuchaste a papá, ¿cómo lo sentiste? Orgullosa de que siga su camino Que es el gran amor de su vida La música la lleva en la sangre Es de familia Y toda la garra que tiene Los límites se los pone uno mentalmente Él puede hasta la cima Muchísimas gracias, por favor, familias y amigos Toman asiento en la tribuna Y es turno de la elegancia La cadencia de Mónica de Smed Por favor, al centro del escenario Familia Mónica Doña Mónica de Smed Que no es de aquí Vino de allá Ahora está acá Cuéntenos un poquito a todos nosotros ¿De dónde vienes? ¿Y cómo así fue que terminaste Quedándote aquí Con nosotros en Perú? Bueno, yo nací en España Pero mis padres regresaron a su tierra natal O sea, regresaron a Bélgica Cuando yo tenía apenas dos años A los siete años decidieron A la aventura Venirse a conocer A venirse a vivir al Perú Porque fue su intención desde el principio Fuimos recibidos con mucho cariño O sea, nos adaptamos muy bien al Perú Y ahora a estas alturas Pues entrar a este programa Verdaderamente para mí es increíble Mis nietas, mis hijos Mi hija que está en Italia actualmente Y desde ahí nos están viendo Están súper contentos De ver que yo estoy haciendo algo que me agrada Porque yo siempre he cantado en mi casa Yo cantaba, me aprendía las canciones Cantaba siempre Pero recién Después de que mis hijos se casaron Entré a formar parte de un coro Y empecé a cantar Y pasado el tiempo Empecé de vez en cuando A cantar como solista Y ese momento tan increíble De estar en un escenario Esto ya es un check más en nuestras vidas Así que es maravilloso Es algo que va a quedar en el recuerdo para siempre Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Durante el ensayo de Mónica Me parece que estaba un poco nerviosa Uno Dos Te adelantó un poco al factor El ritmo de la canción Y como yo le digo Mónica Suelta la voz No te la guardes para ti Suéltala En el ensayo tuve un poco de problemas Porque en el tiempo O sea, tengo que seguir más Lo que es el teclado Para poder orientarme un poquito mejor Y que salga mejor Mejor Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Lo último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Tu sabes, me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós Dejó mi corazón Sin primavera Y anduve por ahí De par en par Llorando Sin podérmelo olvidar Gastándome la piel El en recordar Tu juramento No lo quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuente sea verdad Lamento contrariarlo Lamento contrariarlo Pero yo No lo recuerdo No lo que me cuente sea verdad Tu personaje ilustre Gracias Yo sé que tú te inspiras Con tu familia Con tu esposa Y que ahora te voy a dar una sorpresa Para que no te vuelvas a olvidar La letra de la canción ¿Está bien? ¿Estás listo? Mira Te voy a presentar aquí A unos amiguitos Que andan por acá Que les voy a pedir Que saquen sus micrófonos Ahora sí ya pueden hablar Mira ¿Los reconoces? Mi hija está en Toronto Buenas tardes Hola 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 Mira Ahí está Sí Ella está en Toronto De Toronto Ah En Canadá Un beso Es Violeta ¿Cierto? Ella es Violeta Está linda Oye Violeta ¿Cómo estás padre? ¿Cómo te sientes? Muy bien Imagínate pues Signita ¿Cómo me voy a sentir? ¿Ya la viste? Mira Mírala 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 Qué guapa es Ella es nuestra jefe Yo sé que mi papá Es un joven De 20 años Encerrado En un cuerpo Un poco más viejito Sí Pero La potencia De su voz Y su encanto Van a hacer Que él tenga éxito En esta En este knockout Que viene Y bueno Mira Te nos vamos padre Que cuentas con todo Nuestro apoyo Nuestro respaldo Y todo Todo atrás Atrás tuyo Dios lo sé Dijito En el ensayo En el ensayo Me he sentido regular Porque estoy un poco ronco Estoy un poco ronco Me hago con eso Mi vida Me había salido Un gallito A mí Pero casi siempre Todas las mañanas Me despierto así De en la tarde Estoy bien Te das Azul 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 Y que tiene El cielo Y el mar Y yo te aconsejaría Que descanses Porque yo te conozco Cuando estás nervioso Distárate Como dice Yoli Con las chicas Estas ojos hermosas Estas mujeres Estás entre hermanos Sí Descansa Mira A ver Está acá Sí mejor Pero se oyó bien O se oyó más o menos Sí está muy bien Está muy bien Ya te dije Si te olvidas la letra Yo salgo a hacer un dúo contigo Quisiera abrir Lentamente Mis ruedas Mi sangre toda Verterla a tu piel Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen El cielo y el mar Vive encerrado Para mí Sin ver que estoy así Perdido En mi soledad Sombra es nada más Acariciando Mis manos Sombra es nada más El calor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Moriendo Y entre las almas Viviendo Los pasajes más torrentos Desde el drama Sin final Sombra es nada más Entre tu vida y mi vida Entre tu vida y mi vida Sombra es nada más Entre tu amor y mi amor Sobra es nada más Sobra es nada más Acariciando mis manos Sobra es nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida Y mi vida y mi vida Sobra es nada más Entre tu amor Entre tu amor y mi amor Se acabó Se acabó Se acabó Me traicionan los nervios A veces me traicionan Tranquilo Tranquilo Muy bien Tranquilo Tranquilo Que bárbaro Que bárbaros Me vienen los nervios Que Don Otoniel Pero le metió su guachagüer Bien Ha resuelto como un grande Usted Don Otoniel Por favor Coco Moniquita Nos ponemos acá En torno a Don Otoniel Para no moverlo tanto Wow Don Otoniel Que le parece Si escuchamos a los entrenadores Un ratito Porque usted es bravo Yo le doy micro Y usted es bravo No para No para Raulito Que celebración Es esto La celebración A la vida Si Don Otoniel Le expresa Lo que La persona que creó Este formato Quería Me encanta Haberte conocido En verdad Del mismo modo Imagínate Faltaba más Y te felicito Así como felicito A todos los concursantes Gracias Muchas gracias Ay Mira quiero hacerlo largo Para no llegar a la decisión Pero hay que ir Avanzando Ay Dios mío Yo Los quiero mucho Ha sido un placer Formar parte de sus vidas Que formen parte de la mía Hoy me toca tomar una decisión Y hay que tomarla A mí también Me la está haciendo larga Le estoy sintiendo Estoy sintiendo Le está haciendo larga Yo sé Pero hay que tomar Hay que tomar una Una decisión Dani Está Mónica por un lado Don Otoniel Y Don Coco Solamente una voz Te puede acompañar A los conciertos Lamentablemente Es solamente una voz La que te va a acompañar A los conciertos Compañera Que tenga toda la sabiduría Del mundo Que su corazón mande Que su corazón mande Esta noche En tu equipo ¿Quién gana? El knockout ¿Quién será el ganador De este knockout? Descúbrelo en breve Me llevo a los conciertos La voz de Otoniel Cuando me miras morena De dentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Es que tu cara agarena Me roba la calma Con gracia yulapa Y te diría hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estoy feliz, estoy emocionado Tenía fe Pero es que Me está pasando Será por la edad Pero me pongo nervioso Pero de todas maneras La emoción Me hace que me vaya la letra Voy a tener que cantar canciones Que las sé bien, bien Para cantarlas completitas Voy a entrenar con tu entrenador Voy a entrenar con mi entrenador Definitivamente voy a extrañar Más de lo que ya extraño A los que ya se habían ido Y ahora a los que También acompañan A este primer grupo Feliz de que don Otoniel Este en una etapa más De esta competencia Triste por Moni Por Don Coco Porque sé de sus ganas Somos amigos Como lo decía Pero orgullosa Porque es un equipo Que no es egoísta Y estamos compartiendo Todos el mismo Llegó el turno Del equipo Raúl Que nos trae Un grandioso enfrentamiento Prepárense Que a continuación Descubriremos Quienes son Se preparar